Música Bueno Damoski, cuéntame cómo te sientes después de haber visto ayer La verdad que me he quedado muy encantada Sí Me he quedado muy feliz porque me ha resuelto todas las dudas que yo quería y creo que me va a dejar muñeca Y por fin le vamos a decir a Angelina qué te vas a hacer o no Todavía La oveja de desespera hasta dentro de... que me vea Que me vea El cuerpo El cuerpo y ricosi Bueno yo estoy súper, de verdad estoy muy contenta y más que nada estoy tranquila estoy muy tranquila porque creo que voy a estar en buenas manos y he tomado una decisión que llevaba mucho tiempo por querer hacer y nada estoy muy feliz Está feliz y nosotros también estamos felices de tenerte aquí y estamos seguros como todas las pacientes que pasan por supuesto por My Cosmetic Surgery y después de haber tenido el bebé por mucho gimnasio que yo haga y por mucha dieta que yo haga hay grasas que no se me van y entonces yo siempre estoy como cuadradita de aquí arriba y yo quiero como... no sé como esa cinturita así de cuquita de cuquita para volver a sentirme Bueno, siempre me he sentido Perrosky pero ahora más todavía Ahora más Y bueno estoy muy contenta y muy feliz Susana Claro, porque la elección ha sido buena el Dr. Jeffrey, My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación y nosotros también estamos muy felices de tenerte aquí así que sigan la historia la historia no se acaba aquí la historia comienza aquí y ya saben, si quieren estar Perrosky como la Damosky lo único que tienen que hacer es marcar 3052649636 y cantan con un grupo de STP 3052649636 My Cosmetic Surgery 3052649636 Apúrate y llama 3052649636